Lo que tampoco se retira de las calles, Gaby, lamentablemente, es la indignación, el temor por la inseguridad que también está instalada en las calles de la provincia y es el tema que nos preocupa y nos ocupa a todos. Y para continuar hablando de esta problemática, de los proyectos que está enviando el Poder Ejecutivo, de la política que está implementando la policía, estamos acá para dialogar con dos colegas que habitualmente se ocupan, que tratan los temas policiales, que son Gustavo Rodríguez y Juan Manuel Montero. Buen día, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Indalecio, Gabriela? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. ¿Cómo observan, cómo ven, no sé si pudieron escuchar a los legisladores que hablaban recién y seguramente estuvieron trabajando, Gustavo, con los proyectos que envió el Poder Ejecutivo? ¿Creen que es como decía, por ejemplo, Valdés, que no atacan de lleno o no impactan de lleno para frenar esta inseguridad que está pasando? Bueno, primero encuadremos lo que está pasando. Sí. En los últimos días se han dado a conocer algunas de las encuestas privadas que realizaron, pagaron y realizaron los diferentes candidatos. En esta oportunidad hay coincidencia, porque salieron a preguntar básicamente qué es lo que le interesa a la gente. Y a diferencia de lo que pasa en otras provincias, la inseguridad siempre supera el 50% de la lista de prioridades de la gente. Entonces eso generó, inició una serie de medidas para tratar de calmar a la gente. Es llamativo que el gobierno en menos de un mes haya presentado por lo menos 3, 4 proyectos para hablar sobre, que tratan sobre el tema de la inseguridad. Pero es más polémico aún, porque cada uno de los proyectos que presentó generaron discusión. A ver, el primero, el proyecto de servicios adicionales. Hoy en la legislatura, dentro de un par de minutos, cuando se empiece a tratar, la Cámara que nuclea a todas las agencias privadas de seguridad, se va a hacer escuchar su descontento por esta iniciativa, porque considera que el Estado se ha transformado en un competidor desleal. Mira los niveles que estamos llevando. El sector privado denunciando al Estado que es un competidor desleal. ¿Por qué? Porque ellos consideran que a través de los servicios adicionales y la falta de control a todas esas minis cooperativas que existen en los barrios y que no tienen ningún tipo de marco legal, le está afectando el negocio de seguridad privada. Hoy es mucho más barato, por la falta de control, por la falta de... Y otro punto, contratar a un policía, a un agente de agencia privada, quien cumple algunas reglas. El tema del protocolo también generó mucha polémica. Algunos opinan que no va a afectar mucho la situación, otros dicen que sí. Hablan de las armas eléctricas, pero que en realidad no están adquiridas, ni siquiera están pedidas para comprarlas en un futuro cercano. El proyecto habla de habilitarlas, de habilitar la posibilidad de que se utilicen. Pero suena más a un intento de tratar de calmar un poco las cosas que una realidad inmediata. Eso es lo que genera la cuestión. Y por último, las compras de armas. Las compras de armas, nadie discute que la policía necesita las armas que se han adquirido. Pero también desde la misma fuerza advierten que hay otras prioridades. Hay prioridades como falta de móvil, falta de infraestructura, falta de una cárcel. Perdón, ¿el cuestionamiento en relación a las armas va más dirigido a la marca de las armas, a que sean en dólares o a eso? Básicamente, el cuestionamiento es a una de las compras que se hizo, que son las pistolas 9 milímetros. Básicamente, que el gobierno, según lo que informó, tiene decidido hacer una inversión de 146 millones de pesos. Sí. Pero si hubiera comprado una arma similar acá en el país, el gasto hubiera sido de 56 millones. O sea que... La tercera parte. Sí, más o menos. A mí me llama mucho la atención el hecho de que desde hace años, cuando uno trata el tema de la seguridad y se piden proyectos, los funcionarios, los que están a cargo de la seguridad en ese momento, lo primero que dicen es más armas, más hombres, más chalecos, más móviles. Y nadie pregunta, ¿para qué? O sea, nosotros vamos a comprar ahora una cantidad de armas, equipamiento, pero no escucho a nadie que explique realmente un plan de seguridad que pueda hacer que esas armas, ese armamento, esos medios de comunicación, esos patrulleros, sirvan para algo. Nosotros que estamos en la calle todos los días, con los móviles, con el programa, ¿qué pide la gente? Prevención. Claro. ¿Qué pide la gente? Que la policía llegue al lugar de los hechos, que los hechos no se produzcan. Y en esto no está pasando. O sea, vamos a comprar armas, vamos a hacer un protocolo de armas, vamos a hacer una inversión millonaria en un país donde ni la policía de seguridad de Israel usa las pistolas Jericó, imagínate, como para que más o menos tengamos en cuenta, pero no saben para qué se va a usar ese tipo de cosas. Desde hace años, y no estoy hablando solamente del gobierno de Mansur, tanto Alperovich como el gobierno de Miranda, no han tenido un plan de seguridad que realmente nos lleve a bajar esta ola que venimos viviendo los tucumanos y que en los últimos tiempos ha tenido un incremento enorme. Eso por un lado, saber qué vamos a hacer con ese material, saber cuál es el plan de prevención del gobierno, hasta aquí no hay quien hable. O quizás existe ese plan, pero no se rectifica o no está funcionando, porque las autoridades, las veces que ha venido por lo menos el Ministro Maley acá al piso en varios programas, ha hablado del plan de seguridad y que lo ha expuesto en múltiples oportunidades en la legislatura, que conforme o no es el que existe, digamos, quizás es la capacidad de readaptarlo o de... Es probable, lo que yo digo es que si ese plan no se está cumpliendo. A ver... No hay reglas claras con ese tipo de cosas. La base número uno de un plan de seguridad tiene que ser la prevención, que los hechos no se produzcan. Evidentemente ese plan no está funcionando para nada. A ver, yo creo que hay dos problemas graves, porque, como dice Juan Manuel, vienen fracasando los sucesivos programas de planes de seguridad en Tucumán. Primero, no hay un diagnóstico correcto. ¿No hay? Un diagnóstico correcto. Claro. De situación, qué es lo que está pasando. Y segundo, un plan de seguridad no solo debe ser tener más policías, más móviles, mejores... No, tiene que ser un plan integral que atienda diferentes aspectos. A ver, si nosotros tenemos en la justicia, las estadísticas de la justicia nos dicen que el 82% de las personas que son imputadas por un delito tienen problemas de adicción y que de ese 82% más de la mitad dice que ha salido a robar para poder comprar droga y no atendemos el problema de adicción. Podemos poner policía en cada esquina y no vamos a tener buenos resultados. Totalmente. Y otro de los temas que hay que analizar, hacer una lista de prioridades. ¿Qué es preferible? Comprar armas o utilizar, qué sé yo, móviles. Por ejemplo, Juan Manuel es cierto que dice que no solo está fallando la prevención, sino que están apareciendo delitos que antes, por lo menos los años anteriores, no ocurrían. Nosotros, en lo que va del mes, ya hay dos personas que murieron en asalto. Y formaban parte de bandas organizadas que asaltan fábricas. Eso quería preguntarles. Yo ayer charlábamos con Gaby, fuera de aire, de cómo nos llamaba la atención el nivel de atrevimiento con el que actuaban ahora los delincuentes. ¿En qué sentido? No era habitual ver que se animen, que se atrevan los delincuentes, por ejemplo, a perseguir a una persona para robarle, a perseguirla a tiros, en este caso, para robar una moto. Era como que no se atrevían a tanto. Y ahora vemos delincuentes más atrevidos. Hay un tema ahí importante, creo que recién lo mencionó Gustavo. Uno, la acción de la droga en eso es fundamental. Sin ninguna duda, bajo los efectos de la droga, pierden toda noción de moral, no tienen ningún tipo de prejuicio. Lo otro, sabemos, por experiencia, que diciembre es un mes netamente violento donde, en todo sentido, recrudece este tipo de hechos. Ahora, si nos atacamos el tema de la droga, si nos atacamos el tema del consumo, si el narco menudeo sigue creciendo de a poco, si se siguen tirando, entre comillas, la pelota entre la Justicia Federal y la Justicia Provincial para ver quién ataca eso, si los policías siguen pidiendo allanamientos por un robo, cuando saben que van a encontrar droga dentro de la casa, evidentemente el problema no se lo está atacando. Inclusive, en agosto, septiembre, el diario Gaceta publicó un informe advirtiendo sobre una escalada de violencia por el encarecimiento de la droga en las empresas de fronteras y que eso iba a generar que a los consumidores accedan a drogas de una menor calidad que los iba, digamos, a generar problemas. Los especialistas advertían además en esa fecha que los efectos no iban a ser inmediatos, sino que tardarían entre 30 y 60 días porque el tiempo que se esperaba que el organismo empiece a sufrir las consecuencias de esa droga de baja calidad. Septiembre, diciembre. Hay dos cosas que quiero preguntarles, digamos, específicamente. Una, que Juan, vos lo has trabajado muchísimo, el tema de las armas ilegales, las armas que están en poder de civiles y delincuentes. Eso, el peligro que eso implica. Y, por otro lado, el tema del robo de motos, ¿no? Específicamente, porque en los últimos días ha sido, creo que prácticamente casi todos los casos han estado relacionados con esto para nuevos arrebatos y los desarmaderos y toda esta bola. Entonces, quería consultarles sobre esos dos puntos. No hay duda de que en Tucumán es cada vez más fácil hacerse de armas de fuego. Gustavo hizo un informe hace poquito, justamente con el tema de la compra de estas armas, acerca de la cantidad de armas que tiene la policía, la multiplicidad de marcas y cómo ese mismo tipo de armas también se van desgastando para el uso policial. Yo conozco depósitos de armas policiales que realmente son, así como vemos, vehículos tirados al lado de las comisarías que están chocados. Lo mismo pasa con las armas. Ese tipo de mercado negro nunca estuvo regulado. Nosotros lo hicimos en Panorama Tucumano hace más de un año y medio un informe al respecto y la provincia nunca terminó de adherirse a la ley para la destrucción de ese tipo de armas. Lo anunciaron, dijeron que iba a entrar a la legislatura y eso hasta aquí sigue absolutamente igual. Entonces tenemos una sección de depósitos judiciales en la policía abarrotada de armas y otras armas que siguen estando dentro de un placar en una fiscalía, en una oficina de tribunales. Nadie sabe exactamente cuántas armas oficiales hay en Tucumán. Imagínense las ilegales que son el doble o el triple de las que esas pasan. Hoy cualquiera consigue un arma con caminar cinco cuadras en Tucumán, te lo ofrecen. Gustavo, una pregunta para ambos. ¿Crees que está comienzando a haber una reacción? ¿Va a haber una reacción del gobierno? ¿Puede haber algún tipo de cambio de timón? ¿O no podemos esperar nada? Yo creo que lo... Primero dejame que le contente la pregunta de Gaby. Sí, si hacemos un ranking de las personas que fueron víctimas de homicidio en ocasión de robo, por el robo de moto está en tercer lugar. Pero en el caso de Marco Saez es mucho más grave todavía porque es el primer caso en el que se da que una banda intenta robarle a una persona una moto considerada de alta gama como es una KTM. ¿Por qué normalmente eso no ocurre? Porque una moto KTM, una BMW o alguna de esos similares no se la puede colocar fácilmente en el mercado negro. Entonces ya se encendió otra luz de alarma. Lo que pasa, perdón, déjame que te interrumpa, es que justamente ese mercado negro con el aumento de los precios lo que está significando es que esa moto puede ser cortada en varias partes y vendida en el mercado negro para autopartes que hoy no pueden llegar al país para poder comprarla. Pero ni siquiera en el mercado negro lo ha conseguido. Todos los allanamientos que se hicieron hoy... Sí, está bien, pero yo entiendo que es a lo que se está yendo. Sí, puede ser, pero digamos, es muy extraño que eso ocurra. O sea, en Argentina es muy raro que te roban un Ferrari, por ejemplo. Por más que después vos lo vendás en autopartes. Tienen un sistema de identificación mucho más fácil por el hecho de que son motos que no se fabrican o bienes que no se fabrican en seis grandes series como ocurre con una Honda Wave, por ejemplo. Ahora, yo creo que estas dos o tres semanas que quedan del año van a ser claves porque Juan Manuel ya lo dijo, diciembre es un mes muy crítico y puede depender de un golpe de timón lo que ocurra. También es cierto que... Perdón, quería decir, no hablo de golpe de timón de cambio de nombre, estoy hablando de política. No hablo de movimiento de nombres de ministros, de cambio de ministros, estoy hablando de políticas. Pero lo grave es que esas políticas, los resultados no son inmediatamente. Claro, claro. Entonces, no solo va a tener que hacer un cambio de política para tratar de buscar, de revertir la situación, sino aguantarlo. Claro. Para mí es un manotoso de ahogado. Lo que está haciendo en este momento Malé es un manotoso de ahogado. Digamos, no les quedó otra al gobierno que salir a poner el pecho ante este tipo de cosas con medidas efectistas. Claro. Y en general lo que la gente pide cuando suceden este tipo de cosas es mayor presencia, que realmente los delincuentes vayan presos. Esto es una medida efectista. Decir, vamos a comprar tantas armas, vamos a comprar tantos patrulleros para combatir la inseguridad, vamos a incorporar a 200 agentes más, es una medida efectista. ¿Va al centro del problema? No, de ninguna manera. ¿Colabora? Sí, puede colaborar. Siempre todo el equipamiento puede ayudar a luchar contra este tipo de cosas. ¿Pero es el centro del problema? No, no tengo ninguna duda de que no. Te doy un ejemplo para graficar lo que vos decís. Hace poco menos de una semana el gobierno anunció con bombos y platillos el lanzamiento del operativo de Felice Fiesta en toda la provincia. Hubo, se anunció la mayor cantidad de presencia policial en la calle, casi 3.000 policías, refuerzos de móviles, cualquier tucumano que vaya a un súper pero va a haber ahora un móvil policial en el ingreso. Sin embargo, los últimos cuatro homicidios en menos de una semana fueron en situación de robo, que habla de la falta de prevención. Gracias, Gustavo, Juan Manuel, por esta charla. Y bueno, esperamos no tener que verlos tan seguido y que no tengamos que ocuparnos tanto de este tema. Gracias, Gustavo. Gracias. ¿Te parece que vamos a una pausa? Sí, sí, charlábamos con Juan Manuel Montero, con Gustavo Rodríguez, dos de los periodistas expertos en temas de policiales, judiciales, de seguridad de la Gaceta, que nos decían, Gaby, que consideran que son temas, que los últimos cambios son más bien maquillajes, hasta acá, de la política de seguridad y que dan cuenta de lo que es una situación de crisis severa de inseguridad en Tucumán. Sí, también, bueno, lo delicado que es diciembre, ¿no? Sí, qué bárbaro, ¿no? Estas cosas y cómo el nivel de violencia, la cantidad de armas ilegales, el robo de motos va creciendo sin un freno. Sí, y no sabés algo, que tienes razón, que nos recordaba Gustavo Rodríguez, la Gaceta sacó este informe en septiembre, septiembre, octubre, septiembre, dando cuenta que se había encarecido por la devaluación la droga. Mirá vos, de tremenda y de grave que es la situación de las adicciones en la provincia. En septiembre advertían los expertos que se había encarecido la droga, que eso iba a provocar que haya más delincuencia, más violencia, porque se iba a consumir droga de peor calidad y que eso iba a repercutir recién un par de meses después. Estamos un par de meses después. ¿Eh? ¿Eh?